Les damos la bienvenida, les queremos decir una vez más que el público de Cali es el mejor y yo necesito un aplauso del público para ustedes unidos. Muchas gracias, lo único que les podemos decir es que ganen los mejores y que disfrutemos de esta tarde de domingo. Gracias. Música Cali, pachanguero Cali, luce un nuevo cielo De romántica luna y el lucero que es negro De mirar en tu valle la mujer que yo quiero El jilgaro que canta, calles que se levantan Carnaval en Juanchito, todo un pueblo que inspira Cali, pachanguero Cali, luce un nuevo cielo Es por eso que espero que en los días que lejos Ya no dure en mi ausencia, sabe bien que me muero Todos los caminos conducen aquí Si supiera la pena que un día sentí Cuando al frente de mi tus montañas morir Que toque, 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 toque Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Se lo suelto y pa' que mires No me voy más ni por miles Permite que me arrepienta Vive y ya se me sienta De rodilla mi presencia Si mi ausencia fue esta afrenta Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Se lo suelto y pa' que mires No me voy más ni por miles Un clásico en el Pascual Adornado de mujeres sin par América y Cali a ganar Aquí no se puede empatar Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Se lo suelto y pa' que mires No me voy más ni por miles A mí ya siento tu aroma Cualquiera justo razona Que Cali es Cali, señoras, señores Lo demás es lo más Cali 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 Cali